Gente de esta gran familia de Teciutlán, porque así escuché, de esa forma dirigirse al presidente municipal. Yo soy abogado de profesión y créame que en mi formación clásica de abogado, tengo 63 años, ¿verdad, Rosario? Y entonces fui a la escuela, a la Facultad de Derecho de la UNAM, en la época en que se recibía una formación clásica a los abogados, una formación romano-francesa, porque era la línea de enseñanza del derecho mexicano. Y el derecho romano era una fuente de inspiradora y de formación de todo el pensamiento de un abogado. Nos hacían estudiar cursos de derecho romano con la memorización de latinajos, de definiciones en latín. Y así veníamos, en esa ruta de construcción de nuestra formación académica. Y recuerdo muy bien el valor que para los romanos tenía el tema de buen padre de familia. El buen padre de familia para los romanos era todo aquel que tenía una responsabilidad y que la desempeñaba de manera total, cumplida, cabal, de buena fe, de buena fe. Y así escuché a Carlos Peredo frente a los tesiutecos, tesiutecas, como un buen padre de familia.